¿Por qué el sistema está corrupto? El Partido Nacional no tiene más de 50.000 personas reales y reto al Partido Nacional al día que quieran para que me junte en Tegucigalpa a 2.000 personas. No me junte el Partido Nacional 2.000 personas. El Partido Nacional no tiene gente. Lo que tiene son delincuentes manejando las instituciones del Estado y el Consejo Electoral. Se viene una alianza con los candidatos aquí presentes. Perdón, me pregunta si acaso se viene una alianza, por supuesto, con la gente de los otros partidos, del Partido Libertad y Repuntación y del Partido Liberal, con el Partido Salvador de Honduras. Y lo que me preguntas tú de la lista, la lista Engel. Se mencionó varias personas que están mencionando. Claro. Y ahí te vas a encontrar al que quiere ser presidente del Partido Nacional, a los que quieren ser diputados, al que quiere ser presidente del Congreso, a un montón de delincuentes, incluso del Partido Liberal. De lo que llaman el lado de los delincuentes del Partido Liberal, que no son otra cosa que personas que usan corbata roja, pero que en el fondo tienen el corazón azul. Entre todos vamos a... El candidato o candidata va a ser la persona que le convenga a Honduras. Una alianza de perdedores han manifestado... ¿Ustedes de las personas que participaron en estas elecciones primarias van a salir en esa lista? Claro, te estoy diciendo. Oíme, ¿qué es lo que tiene el Partido Nacional? Una persona acusada por ladrón que le está cuidando el puesto a Juan Orlando Hernández. Porque Narria Fura está acusado de ladrón. Ahí están las empresas a las cuales desvió el dinero. Y Juan Orlando Hernández, en cualquier momento, durante las próximas semanas, va a quitar a Juan Orlando Hernández y se va a oponer él. Porque es la única manera que puede quedar protegido frente a la justicia de los Estados Unidos. ¿Quién es el candidato del Partido Liberal con fraude? Yanny Rosenthal. Viene saliendo de la cárcel. Y el problema en el Partido Libertad y Refundación, y lo digo con todo respeto porque es una gran mujer, es una persona que está ligada a una persona que fue mencionada en el juicio del señor Giovanni Fuentes. Entonces, los tres candidatos que han salido en este proceso espurio, lleno de fraude, no tienen ninguna posibilidad de ser presidentes de la República. Gracias.